Juan es arquitecto, nació en España, es doctor en arquitectura, es profesor catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, enseñado en la IA de Londres, en la Universidad de Lausanne, en Princeton, en la IIT de Chicago, en la Alto de Helsinki, seguro me olvido de algunas muchas más. Conferencias dictadas, conferencias, cursos, seminarios, talleres, workshops a lo largo de todo el mundo, incluso varios de ellos en Montevideo. Es Fellowship de la RIVA, de la Royal Institute of Institutes Architects, ha publicado libros, artículos en cientos de revistas y publicaciones especializadas, el último creo que es del 2019, textos críticos que recoge reflexiones de los últimos, y escritos de los últimos años. Desde el 2014 dirige el estudio Herreros, con el socio, el arquitecto alemán, Jens Richter. Ha sido jurado de numerosos concursos bienales, ha ganado muchos premios y muchos concursos. Destaco únicamente algunos, el Museo de Munch en Oslo, el Ágora Bogotá, la estación intermodal de Santiago de Compostela, el barrio de Anfa de Casablanca. Ha construido en Noruega, en Corea del Sur, en Marruecos, en Francia, en México, en Panamá, en Argentina y en otros lugares seguramente, que me olvide de nombrar. Y junta, de alguna manera, práctica profesional, docencia, investigación y crítica en su trayectoria. Por último, Juan, además de todo esto, es un gran amigo de la casa. Un generosísimo amigo que nos honra, a pesar de la asimetría de la amistad, nos honra hoy con esta charla, a pesar de que no lo podamos agasajar con una invitación al Mercado del Puerto en esta oportunidad, pero queda la deuda pendiente. Así que, nada, en nombre de todos los presentes, te digo bienvenido a casa, Juan, y muchísimas gracias por estar nuevamente entre nosotros. Gracias Silvia por esta presentación, gracias a todos. Es un placer volver siempre a la facultad y creo que nos unen muchísimas cosas y creo que todos tenemos un nexo alrededor de la arquitectura, pero también alrededor de ciertas formas de vida y ciertas formas de entendimiento de las cosas que nos rodean y de la necesidad de establecer algunos compromisos con los que pelear por aquello que nos parece digno y deseable. Yo he preparado esta presentación como una inauguración de curso, es lo que Silvia me comentó. Y entonces es como una clase, en realidad no es una conferencia, no sé muy bien cuál es la diferencia, pero creo que es más como algo que sí quiero dirigir muy específicamente a los alumnos, a los alumnos que empiezan este curso. Sé que el curso trabajará sobre la recualificación programática y posiblemente de otras ecuaciones, de las infraestructuras ferroviarias obsoletas o por tanto tiempo inutilizadas de Montevideo, si me equivoco me corregís, que, bueno, pues lejos de querer seguir siendo cadáveres exquisitos, fagocitados por una ciudad en transformación que, a pesar de todo, toma estos lugares casi como las piedras del riñón, cosas que se enquistan y que pueden vivir siglos ahí dentro de un tejido urbano, pues efectivamente siempre llega el momento de replanteárselas. Y en ese sentido, había propuesto este título que se llama Geografía Infraestructural, porque, bueno, es un viejo eslogan de mi trabajo, de mi trabajo teórico y como docente, que tiene que ver con la importancia de identificar las materias primas y las técnicas de proyecto. O sea, no me refiero a materias primas como materiales de construcción, sino a cuáles son aquellos ingredientes con los cuales tenemos que aprender a trabajar, especialmente, en un momento de cambio o de transformación como el que estamos viviendo ahora. O como que, en cierto modo, llevamos viviendo desde hace unos cuantos años, solo que los asuntos de esa transformación tienen diferente raíz, ¿no? Pasamos la crisis del 2008, que nos la contaron como financiera y, sin embargo, la vivimos como social. Ahora estamos viviendo la crisis del COVID, ¿no? Que la vivimos como sanitaria, pero en realidad es medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos los arquitectos y las arquitectas para conquistar un lugar en medio de este caos, para colaborar o contribuir a la construcción de un mundo mejor, ¿no? Geografía estructural tiene un origen que es un juego de palabras que parte como del diccionario, ¿no? La palabra geografía, que es la ciencia que se encarga de la descripción de la tierra o de la descripción del soporte físico sobre el que se realiza la vida, no solo la vida de los humanos, sino la vida en general, ¿no? Y infraestructura, que la infraestructura es, según el mismo diccionario, aquello que hace posible el funcionamiento de una cosa. Es decir, que geografía infraestructural sería algo así como una nueva ciencia que explicaría el funcionamiento del soporte físico de nuestro planeta. Algo sumamente pertinente en estos momentos. Cuando decimos que nuestro planeta funciona o tiene que funcionar, ya sabemos que lo que estamos hablando es de una cantidad enorme de procesos o de transformaciones simultáneas de muy diferentes tamaños y consecuencias que luchan permanentemente por la consecución de un equilibrio que ya sabemos que es imposible. Es decir, que es una especie de desequilibrio permanente que intentando equilibrarse va haciendo cosas, a veces bien y a veces no tan bien o bastante mal. En cierto modo, la ciudad, que es la única utopía construida casi, por la especie humana, empezando por las ciudades ideales o las ciudades renacentistas. Pero bueno, en cierto modo podemos decir que la ciudad es un tremendo proyecto colectivo. Es una especie de naturaleza artificial para la cual ahora nosotros reclamamos una naturalización a la inversa. Es decir, que si la ciudad fue la artificialización de la naturaleza, ahora entendemos que la ciudad que queremos deberá ser naturalizada. Es decir, que nuestra nueva responsabilidad sería naturalizar la ciudad. Esto no tiene que ver con llenarla de verde ni de cubiertas llanas de lechugas ni cosas así, sino de entender que nuestra ciudad es en sí misma una naturaleza. Es decir, que esa acumulación de procesos de los que hablaba antes es precisamente lo que la define en tanto que naturaleza. Dependerá de nosotros o de las personas que puedan tener influencia sobre ella el hecho de que esa ciudad sea más o menos habitable. Y creo que esta cuestión de la revitalización de las infraestructuras, es decir, de aquello que en otro tiempo hizo posible el funcionamiento de la ciudad, pero que hoy la ciudad de alguna forma vive sin esas infraestructuras, porque entraron en colapso o en obsolescencia, es crucial. Quizá también porque hoy la idea que tenemos de infraestructura no es necesariamente lineal, no está asociada a la conducción de los bienes ni de los fluidos. No son solo las autopistas y las líneas de ferrocarril o sus puntos emergentes. Llámese punto emergente a una ciudad entera, llámese punto emergente a una estación en una línea o una estación de metro o en un túnel. Sino que, digamos, la condición infraestructural ha sido desbordada por muchas otras necesidades. Hoy podríamos decir que la cultura, bien entendida, es una infraestructura urbana. También podemos entender que la justicia medioambiental es una infraestructura urbana. Es una infraestructura urbana que tenemos que crear, o a la que le tenemos que dotar de arquitectura. Es decir, que ya no hay buenos. Los buenos antes eran la naturaleza, las plantas y los animales y los malos eran las ciudades, las máquinas y los humanos o algo así. Ahora digamos que esta naturaleza nos permite hacerlos convivir. Creo que ya hace años, en una conferencia que yo di en la facultad, creo que establecí o, digamos, ensayé, porque es una cuestión de ensayar, posiblemente muchos de los ensayos que hacemos fracasan, pero ensayar ya vale para algo. Ensayé como la intención de hablar de tres materias primas con las que tiene que trabajar la arquitectura de hoy y que creo que está muy vinculada a este trabajo de este taller. La una es el cambio, evidentemente, el cambio parece algo obvio, pero digamos que el cambio es como aquel tren al que nos subimos los arquitectos, a los que se sube la arquitectura, buscando una oportunidad para realizarse. La segunda de esas materias primas es la energía, la energía en su sentido amplio, aquello que hace posible el cambio y aquello que tendrá la dimensión que tenga que tener en cada caso. Es decir, que muchas veces estaría bien poder responder a la pregunta de cuál es la energía que va a hacer posible este proyecto. La tercera es la información. La información entendida como la producción de conocimiento, como la producción de inquietudes, de descubrimientos y de el establecimiento de nuevas reglas de un juego infinito, ese equilibrio al que nunca llegamos. Cambio, energía e información me parece que son temas muy vinculados a este trabajo que tenéis que hacer. Y en ese sentido, pues yo he preparado una charla que defiende que el proyecto de arquitectura es básicamente una investigación, es decir, que es un ensayo, es un ensayo que pretende hacer algo y que si fracasa, es su pretensión, no será preocupante si en ese camino se han conseguido cosas, se han aclarado dudas, se han podido hacer preguntas pertinentes y se han realizado hallazgos que serán reciclables o reutilizables en el futuro. Creo que básicamente la arquitectura hace eso. Es decir, nunca los proyectos son lo suficientemente exitosos, son demasiadas las contingencias, son demasiadas las limitaciones, son demasiadas las situaciones que hacen que los textos y los manifiestos de arquitectura sean mucho más perfectos que los edificios, pero al fin y al cabo son los edificios los que demuestran que los textos valen para algo. Por lo tanto, un proyecto como un trabajo de investigación, por un lado, y por otro, la necesidad o la importancia de disponer de metodologías para producirlo. Voy a compartir mi pantalla. Creo que lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, perfecto. De acuerdo. Bueno, yo quiero empezar hablando de Cedric Price. Cedric Price es un personaje que ahora está de moda. Todo el mundo habla de Cedric Price. Creo que es muy importante decir que los fans de Cedric Price históricamente han sido su peor enemigo. Cedric Price, desgraciadamente, pasará a la historia como un arquitecto muy diferente de lo que él quería ser, me da la impresión. Y, de alguna forma, siempre he tenido la sensación de que Cedric Price sacrificó muchas cosas de su posible vida profesional y académica para defender la arquitectura. Es decir, la gran preocupación de Cedric Price era que la arquitectura corría el riesgo de convertirse en una disciplina irrelevante. Y que, por lo tanto, lo más importante era reconstruir la relevancia de la arquitectura mucho antes que hacer proyectos. Y por eso digo que los fans de Cedric Price, que siempre han alabado un poco su radicalidad o su condición experimental, le hacen un flaco favor porque le colocan un poco como una especie de outsider o de personaje al margen de una realidad profesional o constructiva cuando no es así. En realidad, Cedric Price construyó, no mucho, pero construyó y hizo bastantes proyectos que se podían haber construido y que la realidad truncó. Muchos de ellos eran exageradamente ambiciosos. Y también muy propositivos. Esto que tengo aquí son unas fotos de un condado al norte de Londres con unas antiguas fábricas de porcelana. Es un lugar en el que Cedric Price desarrolló su famoso Pottery Think Belt. Es decir, una universidad que se construye sobre los restos de una instalación, de un polígono industrial dedicado a la producción de porcelana británica que quizá por una exagerada nostalgia o por una falta de fe en el progreso o a lo mejor por ese conservadurismo a veces tan británico, pues no se decidió a abrazar la industrialización. Es decir, que muy reticentes, como era en cierto modo el movimiento Art and Crafts, los productores de porcelana entendieron que aquella nueva ola industrializante que llegaba no era compatible con sus procesos artesanales y al final no pudieron resistir el envite y el sitio quedó abandonado y destruido. Pero era un lugar muy interesante en el que unas fábricas enormes que empleaban a muchísima gente se alimentaba de una red ferroviaria que circulaba entre las fábricas recogiendo las cajas de todas aquellas porcelanas y diseminándolas por toda Europa. Lo que propone Cedric Price sobre este enclave ferroviario es que las estaciones o las antiguas fábricas que funcionaban como estaciones de transferencia de estos trenes cargados de porcelanas serían los nodos visibles, los puntos emergentes de una nueva red ferroviaria igualmente, pero que en este caso no transportaría porcelana, sino que transportaría laboratorios, aulas y alumnos. Es decir, que lo que él plantea es una universidad en la cual una cantidad de sus elementos son móviles y van de edificio en edificio y otros son fijos porque están alojados en esos edificios. Este es el primer dibujo que hace Cedric Price sobre la realidad de este territorio. Antes he hablado de metodología, creo que hablaré un poco o repetiré varias veces esta necesidad de saber cuando uno analiza las condiciones de origen, las condiciones de partida de un proyecto de este tipo, qué es lo que quiero analizar, porque no siempre basta con hacer lo mismo, con redibujar el plano de situación o el plano topográfico, sino que la elección de con qué parámetros queremos trabajar o cuáles van a ser esos datos que me van a servir, es crucial. Incluso muchas veces más vale empezar el proyecto y decidir eso un poco más tarde y volver, porque no es una cuestión de orden programático o orden de programa de trabajo, en el sentido de primero tengo que trabajar a la gran escala y luego ya la última noche haré los detalles constructivos. Entonces, él realiza todos estos trabajos que los va transformando. No quiero dedicar a escribir los dibujos, pero si reconocéis esto, es un dibujo de Kuljas, de su proyecto de Lille. Es decir, que esa manera de redibujar la condición existente nos permite adquirir un conocimiento de una realidad invisible del sitio. Kuljas es una persona muy influida por Cedric Price y algunos otros. Volvemos al proyecto del Proteristing Belt y de estos dibujos o de la forma en la que Price va transformando como en radiografías la importancia de los nodos, las posibilidades, las factibilidades de conectarlos entre ellos y de transformarlos en esas facultades universitarias conectadas a la red del ferrocarril. Entonces, él realiza muchos dibujos de este tipo. La axonométrica, como sistema de representación que ahora está otra vez tan de moda, Price la practicaba insistentemente y como os dais cuenta, hay permanentemente en estos dibujos una condición de cosas que se mueven, de piezas que están como en construcción y otras que están más estáticas. Es decir, que la universidad como un principio operativo en cambio permanente que moviliza la energía necesaria para producir esa información o ese conocimiento que de la define como tal. De hecho, Cedric Price decía que esto era una industria históricamente y que como tal industria tenía que seguir siendo una industria. La industria antigua producía porcelanas, la industria nueva produciría conocimiento. Entonces, él establece esa cuestión de que el learning, el aprendizaje, es la industria y por eso Cedric Price nunca hablaba de enseñanza, de teaching, sino que hablaba de learning porque él sostenía que el learning era lo que unía a los profesores y a los alumnos mientras que el teaching era una práctica profesional de los docentes. Y creo que decía, meterme mucho en la descripción de los dibujos, pero sí llamar la atención un poco sobre esta condición medio diagramática y medio proyectual. Es decir, que quizá a este proyecto del Pottery Stingwell que terminó un poco antes de tiempo se quedó en esta fase un poco diagramática pero en la cual los edificios que Price quería construir están muy bien expresados, están muy bien, digamos, representados y dibujados de manera que él inventa un código de representación exclusivo para este proyecto. Entonces, estos dibujos que no se sabe muy bien si son como de placas de circuitos integrados o dibujos de arquitectura, pues cuando uno luego lee esos croquis y empieza a ver lo que pone y ve estos dibujos a mano que luego se convierten en dibujos representativos de este proyecto, dibujos que han pasado a la historia, pues uno va entendiendo hasta qué punto está esta importancia de generar metodologías de trabajo que pasan para empezar con las metodologías de representación, la forma en la que queremos comunicar, en la que queremos producir esa información que será la clave de nuestro proyecto. Entonces, él tiene muchos ejemplos de exploraciones gráficas como esta superposición de dibujos de línea a fotos existentes de una manera, pues yo diría que bastante pop, bastante de su momento. Por ejemplo, cómo él hace un compromiso en el cual no altera el paisaje. Él implanta todas estas transformaciones, pero considera que el paisaje ya es una producción cultural, que las montañas de escombros de las porcelanas no deben ser alteradas y que él no viene aquí a ponerlo todo en lisito y a plantar praderas de césped para que los estudiantes se tiren a leer distraídamente esas fotos que se ven en los folletos de las universidades americanas, sino que se trata un poco de convivir con la tensión de una producción permanente y de otro tipo de equilibrio. Estos dibujos hablan muy elocuentemente de esa presencia de las montañas de los escombros de la porcelana. Entonces, bueno, voy a enseñar muy deprisa un trabajo realizado sobre un diagnóstico hablando un poco de esa cuestión de la metodología en un lugar de Ciudad de México que se llama Atacuba, que es un proyecto que realizamos con el estudio de Sánchez, que trata también como de leer una realidad, en este caso es una línea de metro que tiene una serie de paradas y que sufre una circunstancia muy propia de las grandes ciudades latinoamericanas que es que alrededor de esas líneas, alrededor de esas paradas de metro aparecen asentamientos de comercio informal que llegan a tener unas dimensiones totalmente desbordantes y que impiden que la ciudad se desarrolle con normalidad o se utilice con normalidad. Más allá de practicar políticas dramáticas de expulsión con lo cual a esta gente se le manda como a la siguiente periferia donde generarán una situación parecida. Entonces nosotros planteamos realizar un estudio sobre las condiciones de todo este entorno separando esas dos líneas de metro para producir una serie de enclaves a lo largo de ellas en las que este comercio informal pudiera tener lugar convertido en mercados en mercados formales y que vinieran acompañados de algunos usos de los cuales también el barrio por su densidad por su condición social o por situación económica pues precisaba. Entonces bueno no quiero igual que decía antes no entrar en una descripción de proyectos es más un comentario sobre la necesidad de vincular las condiciones existentes con las cosas que queremos hacer. aquí aparece un análisis sobre los valores patrimoniales existentes sobre los equipamientos en funcionamiento sobre edificios abandonados que en un momento dado podrían ser incorporados al proyecto para convertir esa línea que ahora va subterránea y que es invisible en una gran infraestructura cultural comercial que emerge del subsuelo para tener presencia física y para servir un poco de tractor de transformación de la ciudad tractor de inversiones y tractor de mejora de la vida de las personas. Entonces bueno aquí hay como una lista de aproximaciones o de estudios que consideramos en ese momento que era importante realizar a este sitio porque no se pueden realizar proyectos de arquitectura en algunos casos sin entender cuál es la historia de los lugares o cuál es la condición social o demográfica del entorno tenemos como operaciones de ese tipo de identificación de lugares que están vacíos que son públicos que no los usa nadie como un espacio público y que sin embargo son tremendamente potenciales y por otro lado pues invasiones que se producen de lugares que también una vez a lo mejor levantados esos campamentos de comercio pues pueden generar oportunidades de reprogramación muy importantes aquí se ve por ejemplo esta relación con la infraestructura tradicional de ese puente que no tiene la altura suficiente para que ocurran usos colectivos de cierto valor urbano pero sin embargo pues pueden caber estos comercios informales totalmente atiborrados entonces bueno se van identificando estas situaciones se miden se comparan con casos parecidos en otros lugares o en otras ciudades se les otorgan ciertas cualidades ¿no? para siempre con la idea de hibridar los usos de mezclar la educación con el transporte de poner cultura deporte etcétera y como veis todos estos dibujos no voy a enseñaros los del proyecto final solo quiero llamar la atención sobre la manera de entender que la aproximación a una problemática no es una actividad puramente técnica es decir esto no es como hacer unos análisis de sangre ¿no? sino que ya es una labor de proyecto es decir que cuando hablábamos antes de las técnicas de proyecto el análisis es diseño porque yo elijo cuáles son las variables con las que trabajo porque yo elijo la forma en la que lo represento porque yo elijo la importancia que le voy a dar a unas cosas o a otras no hay un método establecido no hay alguien que diga ante esta situación hay que reaccionar de esta forma por eso la arquitectura es una disciplina viva y en continua evolución y por lo tanto yo tengo que establecer las reglas de este juego tengo que compararlo con otros lugares parecidos de las mismas dimensiones de la misma ciudad o tengo que elaborar los ideogramas a partir de los cuales se puede explicar que si yo tengo el espacio público que hay entre este autobús y este metro lo tengo invadido de mercado informal pues si yo pongo el mercado informal encima del metro y pongo el autobús y el tráfico encima del metro todo ese espacio que libero se lo puedo devolver a la gente entonces me parece que aquí estamos creo que es bueno creo que he traído otro dibujo ya como aquí un dibujito en el que se ve de repente una especie de suelo de espesor ensanchado dentro del cual va a aparecer ese mercado que va a trasladar la ocupación informal de la calle ese espacio Tacuba que se ve allá de la izquierda es algo que ahora está totalmente tomado por estos vendedores y ahí aparece un centro deportivo que es un edificio que son solo forjados y pilares que es un apilado de canchas deportivas con una malla metálica es decir un edificio de construcción muy económica que permite una utilización informal en el sentido de que donde hoy se juega un deporte pues mañana puede hacerse un concierto de pop o una red de música electrónica entonces digamos que son edificios que no tienen programa son edificios tremendamente neutros en su condición y al final pues tienen baños o tienen las dependencias y tienen los almacenes y no hay camerinos pero prácticamente están vacíos y si tú pintas en el suelo unas líneas correspondientes a un partido de volei pues jugarás al volei y si pintas una división en puestos de mercado pues un día a la semana habrá un mercado etcétera etcétera entonces bueno ahí se ve ese edificio se ve esa plaza redundida que tiene dos planos que tiene que funciona como un espacio público reconquistado por la ciudad pero también como un espacio operativo debajo Federico Price en su ya poco al final de sus años bueno no tan al final elaboró una teoría sobre la representación simbólica de los puentes como elementos de conexión él tiene un proyecto que no es un proyecto en realidad es una idea que se llama Bridges for All como puentes para todos esto es una cosa que él la llevó por ejemplo a estos dibujos que es su propuesta para la Billet de París el parque que ganaría Bernard Soumy y que luego la que viene un poco de esta viga que atraviesa diseñada por Frank Newby que atraviesa la pajarera del zoo de Londres y que sobre todo se expresa en este dibujo de esta plataforma muy anterior al Highline de Nueva York de Field Operations donde habla de la transformación de las infraestructuras en lugares habitables con ese con esa idea o con esas referencias nosotros ganamos este concurso para realizar una estación de ferrocarril en la ciudad de Santiago de Compostela partiendo de que el centro histórico de la ciudad el tren llegó a Santiago de Compostela hace ciento y pocos años y se acostó digamos en el borde de la ciudad histórica ese borde de la ciudad histórica exigía que el tren subiera una pendiente que no era factible y por lo tanto lo que hubo que hubo que construir como un barranco que hizo que el tren se desarrollara que la estación se desarrollara como diez metros con diez metros de desnivel con respecto de la ciudad diez metros que durante un siglo se han estado bajando por escaleras también se puede llegar en coche obviamente haciendo un rodeo bastante largo pero una ciudad tan pequeña como Santiago donde el 85% de la gente que coge el tren lo hace caminando desde su casa pues ese barranco fue una escisión que dividió radicalmente la ciudad de Santiago de su periferia aunque aquí se ven algunas construcciones al otro lado del ferrocarril estas construcciones son muy recientes históricamente la ciudad nunca saltó al otro lado del tren lo cual sirvió para que eso que se ve abajo Parque de las Brañas que es un entorno natural protegido de tremendo valor se quedara intocado durante todo este tiempo y no fuera invadido por el crecimiento de la ciudad que eligió otros lados la única invasión que se ha producido en Parque de las Brañas en los últimos 20 años ha sido la construcción de la famosa ciudad de la cultura de Peter Eisman entonces nuestra estación es un edificio que cruza las vías del tren que vale de conector entre esos barrios del sur el Parque de las Brañas y la ciudad entendiendo que la gente que vive al sur por fin podrá llegar al centro de la ciudad sin dar un enorme rodeo algo que hoy en día es imposible hacer caminando o en bicicleta y viceversa la gente que vive en el centro de la ciudad podrá ir con su bicicleta a pasear por el Marque de las Brañas o sencillamente a descubrir el sur este proyecto que ganó este concurso que planteaba la utilización de este contenedor de transporte comercial era como la superposición de un programa estancial comercial cultural que se convertía en estación de alta velocidad por el medio hecho de que desde ahí teníamos un muy fácil acceso a las líneas del ferrocarril que se ven como se ve aquí este proyecto luego sufrió varias transformaciones y en un momento dado en una paralización por las recientes crisis económicas que hizo que se separara esa condición del tránsito entre el norte y el sur de la condición de estación esto es muy interesante porque en realidad ese tránsito del norte al sur no se había planteado nunca no estaba en las bases del concurso casi todos los concursantes de hecho resolvieron la estación en un lado yo casi diría que como debe ser pero si uno se pone fuera de como debe ser pues a lo mejor ganas el concurso que es lo que nos pasa a nosotros con el como debe ser se ganan muy pocos concursos entonces esa necesidad esa pertinencia de realizar un cruce por encima de las vías se quedó se quedó para siempre se quedó en el imaginario colectivo se quedó en las demandas de los partidos de la oposición se quedó en la prensa tanto que cuando nos pospusieron el contrato para diseñar el edificio de viajeros que es un edificio que se ha terminado de diseñar hace apenas dos meses sin embargo siguió adelante la idea de construir una primera fase de este proyecto que fuera este paso peatonal que resolviera un problema histórico porque además se entiende que desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad tiene un poder que va más allá de hacerle fácil la vida a las personas entonces nosotros diseñamos a la vez el nuevo centro el nuevo edificio de viajeros de la estación y la pasarela pero se construyó en diferentes fases el edificio de la estación lamentablemente no os lo puedo enseñar porque no está todavía hecho público pero el caso es que como forma parte de un edificio o formaba parte de un edificio pues la pasarela nunca abandonó esa condición de espacio construido volumétrico lo cual también tiene importancia y parece como anecdótico es decir esta pasarela como viene de ese proyecto nadie se planteó nunca que no debería tener techo o paredes todas las pasarelas que se construyen en el mundo muy pocas tienen techo y paredes pero sin embargo esta tiene techo y paredes y no solo tiene techo y paredes sino que curiosamente ha generado una especie como de obviedad de que Santiago de Compostela que es la ciudad de España la que más llueve una pasarela que además atraviesa un sitio con trenes en unas condiciones ruidosas y un poco casi de inseguridad y de inestabilidad pues lo mejor que puede hacer es tener techo y paredes y ser como un edificio acostado que ahora resulta que el ayuntamiento le quiere poner nombre de calle o sea como que en el parcelario de la ciudad pues va a haber esta calle entonces bueno es una pasarela que conecta conectará con la estación de ferrocarril y de alta velocidad conectará con la estación de autobuses conectará con una plaza al sur que es la plaza de Clara Campoamor que también hemos diseñado nosotros y realizará esa operación como supraurbana de la conexión de todo esto tiene unos ascensores grandotes y potentes con los cuales se pueden subir bicicletas y se pueden subir cochecitos de bebé y bueno pues funciona como una extraña invención tipológica que tiene 8 metros de anchura en algún lugar 12 en un ensanchamiento que hoy resulta un poco un poco extraño pero que tiene el sentido de que en el futuro se adosará a la a la estación de ferrocarril y adquirirá mucho sentido porque en esos 12 metros se producen los accesos y este es el proyecto tal y como lo presentamos hace unos años en los renders correspondientes donde aparecían estas imágenes pero que luego no ha sido muy diferente de lo que se ha construido construir en medio de los andenes pues tiene mucha complejidad estas piezas son prefabricadas se montan en una noche cada una de ellas porque solo se puede trabajar durante 4 horas y sobre ellas se depositan los cajones de la pasarela que tienen 16 metros de luz más o menos cada uno pesan doscientas y pico toneladas y que igualmente tienen que ser instalados durante una noche ¿no? para porque no se puede cortar el tráfico ferroviario ni media hora es decir toda esta obra se ha hecho sin que las personas que vayan en los trenes no tengan ningún retraso ni ninguna diferencia ¿no? esto es una pieza de Instagram de nuestro Instagram Instagram que por cierto aconsejamos a nuestros alumnos porque tiene una sección que se llama Revisits que publica proyectos de arquitectura que nosotros recomendamos como referencia a nuestros alumnos es decir cada vez no cada vez porque es bastante laborioso pero digamos que esos proyectos que uno se sorprende a sí mismo recomendando continuamente a nuestros alumnos los recogemos les hacemos una publicación y la archivamos en esos Revisits de nuestro Instagram de Estudio Herreros ¿no? entonces ahí está eso proyectado ¿no? bueno esto es la obra esto ya como estaba hace dos o tres semanas la obra está terminada prácticamente y bueno de momento es una infraestructura porque contribuye al funcionamiento de una cosa que es la ciudad de Santiago de Compostela y digamos que es geográfica porque altera el centro de gravedad de la ciudad en el futuro se enriquecerá con ese complejo comercial y de movilidad ¿no? y pensamos que ya podemos presentarlo a la entrega de fin de curso de este taller a ver si tiene éxito ¿no? esta es otra infraestructura lineal es una autopista elevada en Seúl que se decide no tirar es un poco la herencia del High Line ¿no? como como una una construcción que enlaza la estación central de ferrocarril de Seúl o enlazaba la estación central de ferrocarril con el centro histórico o el centro neurálgico de la ciudad ¿no? en algún momento esta infraestructura se queda obsoleta y en lugar de tirarla pues convocan este concurso para reutilizarla ¿no? primero la abren al público es decir esta foto que estáis viendo es la infraestructura tal cual abierta al público durante los fines de semana para verificar su éxito y nosotros la convertimos en este proyecto que lo que hace es decir bueno si yo solo opero sobre el tablero de esta autopista elevada pues posiblemente no me va a salir nada muy diferente del Highline es decir una cosa plana como muy enfocada a la circulación al paseo a montar en bici y con unas limitaciones de vegetación pues notables y tal ¿no? entonces esto viene un poco también de la constatación de que el Highline de Nueva York se ha convertido en una especie de atracción turística es decir que no es un sitio al que la gente vaya frecuentemente es decir la gente que está en el Highline es porque ese día ha decidido ir al Highline o llevar a sus amigos o quedar con alguien pero no es un sitio que se haya incorporado en la vida diaria de las personas de decir no mi paseito por el Highline como quien dice mi paseo por Pocitos o mi paseo por la Rambla no no pues es otra cosa se ha convertido en un tipo de atracción en cierto modo un poco antiurbana entonces nosotros para luchar contra eso proponíamos que nos dieran el suelo sobre el que se asienta la pasarela la pasarela en este caso es una carretera para plantar ya árboles desde ahí abajo y construir unas piezas de arquitectura en algunos lugares de esta de esta infraestructura que la pudieran redefinir como habitable entonces bueno ahí tenemos unos trabajos o unas maneras de utilizar el espacio plano del puente ahí tenemos también la idea de generar un gran bosque plantado en el suelo que atraviesa el puente que en algunos casos se extiende y vamos poniendo nombres a unas estaciones de nuevo hablamos de la cuestión de los puntos emergentes de las infraestructuras lineales que lo definimos como una casa como una gran casa es decir ¿qué tenemos en una casa? pues tenemos unos baños bueno pues aquí hay unos baños para la gente que hace deporte que son mucho mejores que los que tienes en tu casa tenemos un sitio para trabajar un rincón para trabajar pues aquí hay un pequeño co-working colgado del puente tenemos entonces generamos una familia de cosas que llamamos playing room living room living room dining room gate room que es como unas piezas que son esas manchas que se ven azules que van colgando o interceptando esta infraestructura con unos espacios relativamente pequeños pero con un gran poder digamos de inclusión en la vida cotidiana de las personas hay lugares para estar en silencio hay un lugar para tomarte tu lunch que te has llevado que has comprado en algún kiosco de la zona hay un lugar por supuesto para hablar por teléfono y hay otro en el que no se puede hablar por teléfono y esto es una lista de cosas que podrían ocurrir allí esto fue una especie de concurso que hicimos aquí en el estudio donde bueno hablamos de todos los festivales concentraciones actividades hobbies programas de todo tipo que podrían ocurrir en esta infraestructura y en el espacio de su alrededor que hemos conquistado elaboramos los perceptivos renders estas son estas piezas que algunas se cuelgan otras se adhieren otras se construyen alrededor de las patas y son como pabellones o como me gusta mucho la palabra folie pero como folies que fabrican esa conexión digamos entre el suelo urbano y el uso aéreo de la infraestructura siempre con operaciones relativamente pequeñas que le dan el contenido este capaz de no ser un sitio turístico digamos sino de inscribirse en la vida cotidiana de las personas porque bueno no deja de ser un lugar en el que hay muchísimas oficinas no es un barrio residencial pero es un barrio que los fines de semana se llena de gente que viene de compras o de ocio al centro por las noches y esa es un poco la historia de este proyecto y de este proyecto me quedo con esta idea del house for all de la casa de convertir una cosa tan pública tan dura tan infraestructural tan ingenieril en una casa volviendo a Cedric Price Cedric Price diseña al final de los años 50 el Fan Palace el Fan Palace es un centro cultural que lo considero extraordinariamente infraestructural no solo porque tenga este aspecto maquínico que eso es casi anecdótico sino porque es un centro cultural en el que no se consume la cultura es decir no es un centro cultural al que la gente vaya a visitar exposiciones o a ver obras de teatro o a ver un concierto sino que la gente va a hacer teatro la gente va a pintar o la gente va a hacer las cosas es decir el usuario es un protagonista activo y lo que produce no tiene ninguna trascendencia digamos no quiere tener una trascendencia en tanto que arte o producto cultural más allá del empleo o la manipulación como diría Cedric Price del tiempo entonces todas estas cápsulas y todos estos lugares tienen una función y tienen un uso pero que habla de un cine para cuatro personas o habla de lugares para reunirse o para discutir también algo muy británico o un pequeño observatorio astronómico o un sitio para fabricar climas que es algo bastante enigmático entonces de nuevo lo más importante es que Price construye una forma de representarlo de estilo un sistema gráfico que es diríamos un poco ortopédico un poco maquínico como he dicho antes porque lo que hace Cedric Price es juntar a mucha gente con muchas especialidades están gente del mundo de la robótica muy incipiente o de las de la cibernética sobre todo y también pues de la informática esto también antes he hablado de los fans de Cedric Price los fans de Cedric Price no suelen saber que Cedric Price nunca en su vida supo utilizar un ordenador Cedric Price no sabía ni conducir tampoco sabía nadar era un personaje que estaba totalmente era un observador y un crítico un crítico en el sentido literal de la palabra no de hablar mal sino de buscar una posición crítica con respecto de todas las cosas que le rodeaban bueno todo el mundo sabe que esta imagen inspiró el Pompidú de Rogers y de Renzo Piano pero en cierto modo explica muy bien esta intención de Cedric Price que cuando dibuja las perspectivas del Fan Palace lo hace como si fueran negativos de película Tri-X bueno esto no sé si hay personas tan viejas en la sala como para entenderlo pero Tri-X es la película Kodak de 400 Asa de sensibilidad que utilizaba un fotógrafo llamado Sam Haskins que es el protagonista de la película de Antonioni de Blow Up entonces en algún momento Cedric Price entiende que si quiere que los dibujos de su edificio sean comprendidos por la gente tienen que jugar a esa estética del negativo tienen que jugar a la estética del cómic tienen que jugar a la estética de la película de alta resolución o de alto contraste y también por qué no esta imagen casi como de proyector de 16 milímetros entonces esto no digamos ya estos bordes redondeados me parece fascinante la manera en la que él elabora sus ideas construye su discurso inventa la forma de presentarlo claro y si ahora vemos este dibujo y vemos este dibujo de la biblioteca de París de Renkuljas pues también entendemos muchas cosas y entendemos de dónde sale esa axonométrica de Kuljas que de cierto modo abrió una una etapa y una forma de representación de la que todos hemos sido influidos este es el proyecto que hizo Stephen Hall para los cines del Festival de Venecia también con esas piezas suspendidas es menos tecnológico que el de París pero sí busca esa especie de ingravidad ingravidez de las piezas o de los programas como ocurre en este proyecto la Fresné de Bernard Chumi que tiene este dibujo que es muy 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 como de Cedric Price muy parecido a ese del puente que veíamos antes o este que fue un dibujo de Cedric Price que también plantea está en lugar de plantear que hay que construir encima de la de la de la de la de la la famosa central eléctrica de la portada de Pink Floyd él piensa que no que no hay que construir encima que lo que hay que hacer es levantarle y construir debajo es decir que el tiempo no tiene que acumularse de abajo arriba sino de arriba abajo es un discurso muy provocador pero que le permite luego a él también pues hacer estas representaciones de una arquitectura en la que todo el mundo ha querido entender que esto es el fan palace con muchas puertas giratorias y con muchas cosas en movimiento cuando en realidad es la transformación del fan palace en un diagrama cibernético de conexiones o de conectores igual que esto ¿no? ahí arriba habla de el el plan organizador o sea el plan organizador como programa nosotros seguramente entenderíamos que el plan organizador es casi el programa o es lo mismo que el programa o podría ser sinónimo pero él habla de que no de que hay una cosa que es ¿qué cosas tienen que estar relacionadas con qué? y luego está el programa en sí mismo ¿no? entonces él divide ¿no? y observador ¿no? y qué es lo que está entre medias qué es lo que no se puede asignar a una categoría evidente ¿no? bueno son algunos dibujos ¿no? muy hermosos ¿no? y este es uno de esos proyectos que Cedric Price realmente con su clienta Joan Litterwood una empresaria teatral muy muy avanzada ¿no? pues llegaron a tener listo para construir y no pudo ser o no ocurrió pero debería debería haber sido ¿no? entonces quiero terminar con este Modesto Fan Palace que es un proyecto que nosotros hemos terminado hace unos años lo hemos realizado con Daniel Bermúdez en Bogotá que es el centro de congresos de Bogotá originalmente hoy en día ya conseguimos incluso nuestra propuesta del proyecto que no se llamara centro de congresos aunque no lo hemos conseguido del todo que se llamara Agora Bogotá ¿no? esto lo he presentado ahí en este letrero como invenciones tipológicas porque de nuevo quiero enseñarlo como una llamada de atención a los estudiantes sobre la necesidad de construir nuestros conceptos decía Deleuze que la filosofía no se dedica a lo que casi todo el mundo cree o quiere decir o cree entender que se dedica a la filosofía la filosofía se dedica a fabricar conceptos esto lo tenéis precisamente en el prólogo es un párrafo bellísimo del prólogo de qué es la filosofía de Gilles Deleuze entonces esta idea de la fabricación de los conceptos es crucial en los proyectos especialmente en estos proyectos rápidos que hacemos en las universidades que cuando nosotros decimos quiero crear un edificio que normalmente se desarrolla en horizontal porque los centros de congreso son básicamente estructuras horizontales pero que creo que se enrolle en sí mismo alrededor de un gran atrio pero que no tenga digamos las connotaciones de la complejidad de la construcción en altura pues bueno hacemos este dibujo y hacemos este programa hacemos esta cosa como decíamos antes del tema de la Watersea de Price colocamos el Grand Hall en la azotea en lugar de en la parte de abajo lo único que colocamos en el sitio donde todo el mundo esperaría que estuviera es el parking valle bien hasta ahí estamos todos de acuerdo pero luego todo el proyecto es en cierto modo una inversión una voltereta a la convención y si os dais cuenta también hay otra cosa que es como contraria a la convención que es que los auditorios son planos es decir en la historia de los centros de convenciones los auditorios son ligeramente inclinados y tienen un escenario donde los conferenciantes en una tril pues hacen sus presentaciones cuando llegó la crisis financiera del año 2008 en todo el mundo se descubrió algo que ya sabíamos pero que bueno no le habíamos dado mucha importancia y es que los congresos se realizan con los excedentes de las empresas es decir los congresos los pagan las compañías que quieren juntar a los expertos en la materia y si los quiere juntar la administración ya buscará la administración a las compañías para que lo financien porque los congresos son algo muy caro de financiar que bueno si tienen interés comercial se puede encontrar quien no es su frague pero es muy difícil producirlos o mantener un edificio de estos alimentado permanentemente de congresos financiados con dinero público entonces que en el 2008 supimos de esta desaparición de los congresos pero los congresos no habían desaparecido solo o sea los edificios de congresos no se habían quedado cerrados y inutilizados durante años solo porque no hubiera congresos sino que desde el punto de vista de la arquitectura se quedaron cerrados e inutilizados porque solo se podían hacer congresos es decir porque en un auditorio que tiene una poca inclinación y que tiene un escenario pequeño y que no tiene una buena sonorización y que no tiene un buen equipo de audio y tal pues no puedes hacer un concierto de rock no puedes hacer una obra de teatro ni puedes ponerlo plano completamente para hacer una exposición de coches o para hacer una representación cualquiera que sea preferible tener el suelo plano entonces nosotros batallamos mucho después de ganar el concurso con suelos inclinados batallamos mucho para transformar la tipología para transformar el modelo y convertirlo en un modelo de salones planos con esta idea del vestíbulo espiral que va ascendiendo y de los salones planos se aumentó la versatilidad del edificio hasta el punto de que bueno en este edificio se puede hacer una boda se puede hacer un festival de cine se puede hacer una gran fiesta se puede hacer una exposición de pintura se puede hacer una presentación de los nuevos modelos de coches se puede hacer por supuesto una pasarela de moda y también se puede hacer congresos que es lo que más se hace en todo caso pero por ejemplo ahora pues ha podido ser hospital de campaña durante el COVID y han podido realizarse muchas actividades allí que no estaban previstas bueno esto ya formaría parte de la mitodología de aproximación urbana y de la que ya me he referido antes esto hablaría de la complejidad de la producción de ciertas arquitecturas hoy en día donde aparecen más de 100 especialistas con nombre y apellidos que tienen que que tienen un papel reuniones de muchísimos expertos el edificio es un edificio que posiblemente hayáis podido ver por ahí publicado pero si tiene una especie de disolución de sus límites con el exterior de manera que aparecen estos lugares intermedios que hacen un poco de vestíbulo interior y exterior tiene esta condición rotunda de una masa más o menos por fuera digamos más o menos compacta que reproduce el tamaño de la manzana del centro colonial de Bogotá a su alrededor aparecen jardines o espacios públicos devueltos a la ciudad es decir son jardines para los vecinos tratados de diferentes formas y tiene todas esas piezas de fachada que se mueven que son branquias y que hacen que la edición sea bastante cambiante en sus colores y en su presencia a lo largo del día y a lo largo del año y tiene esos forjados muy gordos que que llaman siempre la atención y que todo el mundo cuando ve a la selección dice y esos forjados tan gordos ¿no? esos forjados tan gordos tienen una historia bastante bonita que es nosotros teníamos la pretensión de hacer este edificio ventilado naturalmente es decir no queríamos que el edificio tuviera ir acondicionado por una cuestión pues de sensibilidad medioambiental y claro eso era prácticamente imposible con un edificio en el que podía haber 7000 personas en el interior ¿no? este es el gran salón de la cubierta que es un salón en el que caben 4000 personas ¿no? entonces voy pasando las imágenes así para que las veáis por si no os interesa mucho lo que os cuento entonces esa ventilación natural aprovechando la diferencia de temperatura de las fachadas aprovechando también el clima de Bogotá que tiene 17 grados a las 6 de la mañana y 26 grados a las 7 de la tarde ¿no? pues parecía imposible porque la cantidad de viento la cantidad de aire que había que mover por esas forjados para que muy lentamente pueda ir entrando en el edificio y atemperarlo cada día era exagerada ¿no? pero sin embargo por nuestra costumbre de trabajar a la vez con todos los técnicos con las instalaciones las estructuras los de logística etcétera etcétera pues surge esta posibilidad de hacer el edificio ventilado de manera que esa gran cámara de aire que necesitamos para poder mover la cantidad el flujo necesario se convierte como en el gran elemento infraestructural es decir se convierte en el sitio porque discurre en todas las instalaciones se convierte en el sitio porque que nos permite meter vigas de gran canto que eliminamos los pilares y podemos tener cosas como esta finc que tiene 40 metros de luz por 40 metros de luz que se engancha en unas piezas enormes que hay dentro de esas cámaras y eso es lo que nos permite que el edificio no tenga aire acondicionado entonces bueno en esta imagen se ve un poco una cosa que que me interesa muchísimo que es un edificio que está como inacabado tiene algo de ese fan palace en cuanto a que cuando el cuerpo humano toca la arquitectura la arquitectura se vuelve extremadamente amable pero en el momento en el que la arquitectura se aleja de la mano por así decir pues ya no ya no está acabada de una manera convencional ya no le importa exhibir sus tripas es cierto que está bastante bien hecha y bastante cuidadas pero produce una especie de estética contraria a la estética esta de lo hiper acabado de lo hiper pulido de lo hiper bien ¿no? este es un dibujo a varias manos comandado por Daniel Bermúdez sobre esta utilización del espacio entre las vigas para respiración del edificio para convertir el edificio en un edificio vivo un edificio que toma aire y lo suelta que es un edificio diferente por la mañana que por la noche que tiene que hay que dibujarle las plantas de esos espacios intermedios porque son plantas que tienen dos metros y medio de altura es decir cabe una persona caminando por dentro lo cual hay que decir que son plantas que exigen y que tienen funciones y que además son una bendición cuando encima de esas plantas hay una cocina o hay unos baños o hay un elemento por ejemplo un gran ascensor que necesita mucha carga y por lo tanto tiene repercusiones en los cantos de los forjados esos son unos trabajos que hicimos con Ovearup que crearon el modelo que explica lo puedo hacer rodar porque pesa muchísimo pero es un modelo que explica el movimiento del aire reproduce el movimiento del arte y la temperatura que va adquiriendo a lo largo del día también el exterior cómo manipula el viento cómo afecta la temperatura de su entorno lo cual se convierte en decisiones de diseño de levantar el edificio y permitir estas corrientes entonces digamos que el edificio tiene esta digamos obsesivo performance medioambiental que lo quiero enlazar un poco con esa condición primera y con esa especie de con esa artificialización es decir el edificio entiendo que es un objeto extraordinariamente natural que reacciona a los estímulos de la naturaleza para el que hubo que inventar un sistema de representación de los vidrios para poder calcular sus ganancias térmicas y sus pérdidas para el que hubo que establecer un código de representación de las fachadas para hacer su construcción en Galicia pero decía que el edificio es básicamente artificial pero sin embargo se comporta como si fuera un árbol como si fuera un animal entonces bueno aquí estamos en los talleres de Alumán en Galicia probando con esas avionetas con esos motores de avioneta las influencias de la fachada y bueno termino con tres anécdotas una es esta Norberto Chávez argentino conceptólogo experto en comunicación afincado en Barcelona desde hace muchos años nos ayudó a elaborar el argumentario de este edificio entonces él fue el que le puso el nombre Agora Bogotá y peleó con los usuarios para que le quitaran el nombre centro internacional de convenciones entonces no lo no lo consiguió pero al menos consiguió que quitaran la palabra internacional Norberto Chávez sostenía que cuando una cosa tiene el nombre internacional es porque no lo es entonces que la palabra internacional en el nombre de una institución de este tipo es una expresión de un complejo de inferioridad que demuestra que no eres internacional porque nadie diría Coca-Cola internacional o Ketchup internacional entonces el caso es que internacional desapareció y el edificio se terminó llamando Agora Bogotá muy grande y centro de convenciones muy pequeño otra anécdota es esta durante los años de construcción los operarios montan un verdadero campamento en la obra y montan un huerto este huerto llegó a ser una auténtica institución no solo resolvía los problemas de alimentación y de consumo de verduras de nuestros operarios sino que acabó siendo casi un lugar de referencia en el barrio nutrido por esta colección de microondas con lo cual también muchas veces preocuparnos por lo que los americanos llaman el labor por la mano de obra y por esas personas que a lo mejor parten a las cuatro de la mañana o a las tres de la mañana de un lugar a doscientos kilómetros de nuestras ciudades para llegar trabajar durante todo el día y construir a pesar de todo en paralelo con una obra tan ajena posiblemente a su realidad construirse ellos un lugar en el que sentirse en casa con un huerto y con unos hornitos microondas donde calentar posiblemente su tamal entonces nosotros en un momento diseñamos esta esta chaqueta para evitar que las personas que trabajaban en el edificio sufrieran los tópicos de las clasificaciones o de las marginalidades es decir esa cosa de que las personas que se dedican a la limpieza de estos edificios normalmente son mujeres y son mujeres que tienen casi están condenadas a ser representadas como mujeres de la limpieza como mujeres que limpian y no como empleadas de una empresa o como personas que tienen un trabajo no, son mujeres de la limpieza entonces lo mismo pasa con los de seguridad que tienen como un aspecto agresivo y muy un poco matón digamos cariñosamente porque están obligados por su propia vestimenta por su propia posición corporal porque la sociedad por así decir los estigmatiza y los coloca en la posición de persona con mala cara que te recibe en la puerta entonces inventamos esta veis que ahí por el centro de convenciones no por el centro internacional de convenciones inventamos esta cazadora pero que en Uruguay no sería cazadora sería una no sé que llevan todos y les reconoce como pertenecientes a una comunidad cuando salen de su trabajo y caminan por la ciudad con su chaqueta de agua de Bogotá y se encuentran a lo mejor resulta que no se conocen en el edificio pero fuera se establece esa especie de hermandad ¿no? esa es la demostración de que el programa puede ser lo suficientemente variado gracias a los suelos planos este es una especie de espectáculo modelo Circo del Sol la fiesta de la inauguración y bueno esto es la prensa internacional que dice un gigante sin aire acondicionado y con terrazas públicas es decir la idea de que un centro de convenciones que normalmente es un lugar al que van personas que no viven en la ciudad donde pasan tres días cerrados y se vuelven a su casa y no tienen ni idea de lo que pasa en la ciudad pero tampoco los ciudadanos se benefician de esos congresos en este caso este edificio tiene una colección de terrazas una en cada lado en cada fachada para atender y para contemplar uno de los paisajes de la ciudad la sabana la cordillera la ciudad histórica y y los desarrollos digamos aerícolas del sur entonces es un edificio público es un edificio que se visita es un edificio en el que la gente puede ir y pasar una tarde y se incorpora al paisaje de la ciudad se incorpora a esa geografía urbana de la ciudad de Bogotá como un accidente geográfico más como un cerro más de su serie bueno creo que he detrabalado una hora que es exactamente lo que habíamos pactado y no me enrollo más así que muchas gracias hay muchas